Gracias al trabajo conjunto de la Administración Municipal y la Policía Metropolitana, se ha obtenido un balance positivo en la desarticulación de bandas delincuenciales y la captura de presuntos criminales en la ciudad. Yo creo que es mostrar el resultado del trabajo que viene haciendo Policía, CIPOL, CIGIN, Fiscalía en ese proceso de recuperar la seguridad de nuestro municipio. Este fin de semana también golpes importantes que se vienen dando a las estructuras criminales aquí en nuestra ciudad. Llevamos más de 400 personas detenidas en las cuatro permanentes que tenemos. Se viene también en proceso de extinción de dominio de locales comerciales dedicados a la venta de celulares o de partes de celulares. Extinción de dominio también para residencias que estaban dedicadas a la venta de sustancias psicoactivas aquí en nuestra ciudad. También viene en proceso de desmantelamiento de otras bandas. Se viene avanzando en proceso de investigación. No olvidemos que el proceso de recaudo de pruebas tiene que ser muy técnico precisamente para que los jueces puedan tomar las determinaciones de poner tras las rejas a toda persona que comete un delito. Por otro lado, se dio a conocer que se adelanta el proceso para la construcción de una nueva cárcel. La edificación de esta ya se encuentra aprobada dentro del plan parcial de la Policía Metropolitana. Viene también el proceso de la construcción de la cárcel. Creo que Pasto, cuando se construyó la permanente para una ciudad de 100.000 habitantes, hoy ya tenemos casi 450.000 habitantes, entonces es necesario que definitivamente tengamos una cárcel donde se pueda guardar a todas las personas que delinquen. Ojalá no fueran necesarios cárceles porque nadie comete un delito, pero desafortunadamente aquí todavía impera la cultura de la ilegalidad. La ubicación seleccionada para la cimentación del nuevo centro penitenciario es el barrio Aranda, sector que fue elegido estratégicamente por la Policía Metropolitana.